Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, nueve más, a los comparecientes por este diálogo y este debate que hemos podido tener a lo largo de la tarde. Como hemos dicho en nuestra exposición, el presupuesto que nos presenta la Consejería de Educación, su consejero, efectivamente presenta un incremento del 3,4%, pasa de 782 millones de euros a casi 808 millones, pero eso significa un incremento de la mitad del presupuesto global del principio de Asturias. Por lo tanto, es dudoso esa afirmación que se hizo de que este presupuesto apuesta decididamente por mejorar la calidad de la educación y por la cultura, puesto que si así fuera, desde nuestro punto de vista, debería haber crecido más, sobre todo la parte de inversión. Otra cuestión que nos preocupa es que la ejecución del gasto de 2017, a día de hoy, en las inversiones reales, sea solo del 64% y estamos a 4 de diciembre, tal y como se puso de relieve aquí, puesto que eso nos introduce dudas sobre la ejecución del presupuesto. Y el presupuesto está para ejecutarlo porque, si no, sobran todos los debates y es inútil aprobar y, sobre todo, votar a favor de presupuestos que luego no se van a ejecutar porque no repercuten en las personas que lo tendrían que recibir, ¿no?, y en las instituciones. En cuanto a las diferentes partidas que hemos señalado como más significativas para nosotros y que más nos decepcionan en cuanto a la propuesta que hay en el presupuesto, en el caso de la protección del patrimonio histórico-artístico, se congelan las partidas del Camino de Santiago y del Perro Románico. Es una decepción porque lo hemos debatido durante todo el año. Creemos que es fundamental hacer una apuesta mucho más clara, sobre todo en el caso del Camino de Santiago, como hemos dicho, para prepararlo de cara al futuro, al Chacobeo 2021. Tenemos una inmensa potencialidad de crecimiento en torno a estos Caminos de Santiago del Norte y nos tememos que, como es apuesta presupuestaria, se pueden desperdiciar esas oportunidades. Y sería muy grave porque es desperdiciar una oportunidad clara. Se ha comentado aquí también la cuestión de la Dirección General de Deporte, la poca apuesta que hace por mejorar el deporte. Hemos aprobado hace poco, hace 15 días, una proposición de ley nuestra en la que se abordaba el fomento de las actividades deportivas en los centros escolares en horario extraescolar. No hemos visto nada a este respecto para reforzar este posicionamiento y se debería de tener en cuenta a la hora de consignar los presupuestos, puesto que las actividades extraescolares deben de contemplar actividades deportivas relacionadas que mejoren la cantidad de horas semanales que realizan nuestros escolares de actividad deportiva. Estoy hablando no solo de educación física. En cuanto a la educación primaria, ya lo hemos debatido muchas veces. Si insistimos, nos parece un error que se suprima las oposiciones en primaria el año más. Va a redundar en una tasa de crecimiento de la interinidad de las más altas de España el año que viene. Y lo vamos a pagar. Y en cuanto al programa de 0 a 3, hace una buena apuesta por el incremento de la red. Era una de nuestras propuestas también, 1,8 millones de euros. Lo que sí nos parece mucho más tímida la apuesta, y veremos a ver en qué se concreta, es en la cuestión de abaratar costes para las familias. No vemos una partida clara ni una intención política clara de mejorar los costes para las familias que tienen a sus hijos e hijas en las escuelas de 0 a 3, teniendo en cuenta que es fundamental para conciliar la vida laboral y familiar y para mantener la población en el territorio. Hemos comentado también la cuestión de la construcción de los institutos de educación secundaria. Los problemas que hay para dar prioridad al instituto de la corredoria deben de ser solucionados mediante negociaciones y mediante los correspondientes aceleramiento de los expedientes. Hay que negociar con el ayuntamiento y no puede ser que ese instituto de la corredoria esté a la cola de la construcción de los institutos que se proponen. Dicho esto, nos alegramos de ver en el presupuesto, por fin, partidas presupuestarias concretas para el Instituto de la Fresneda y para el Instituto de la Florida, tal y como hemos debatido muchas veces también en este mismo Parlamento. Las ayudas de libros más de lo mismo no mejoran, solo que además cambia la organización de los mismos. Parece ser que el hecho de que haber traspasado a los centros la factura y la gestión de las ayudas de los libros de textos ha traído muchos problemas y ya nos explicarán la razón de por qué se rectifica. Y como hemos dicho, nuestra exposición nos decepciona muchísimo no ver inversiones reales en renovación de equipamientos informáticos, de la internet educativa ni de programas educativos innovadores. Y sobre todo, el problema que nos suscita este presupuesto, en resumen, que nos parece un proyecto continuista, es que tiene muy pocas novedades, que ilusionen, hay muy poco nuevo, no contempla tampoco ninguna partida para el pago del segundo tramo de la evaluación docente, ni está ni se le espera, nos dice el señor consejero. Nos parece que es una cuestión que se va a poner encima de la mesa el año que viene y que va a haber problemas con ella, ni para la reducción posible horaria de 20 horas a 18 en educación secundaria. Por tanto, es poco previsor. Y como decía, es un proyecto continuista que no apuesta ni por las infraestructuras, puesto que aumenta la inversión en infraestructuras el 2%, ni por el patrimonio histórico-artístico y que aporta muy pocas novedades o intenciones de mejorar en campos tan importantes como la innovación, la inversión en IMAX de Masí, que prácticamente es la misma, se congela, la innovación educativa o, como hemos dicho, las oposiciones que van a plantear problemas de cara a la interinidad. Por todo ello, dudamos mucho de que se cumpla el objetivo anunciado de mejorar la calidad de la educación con este presupuesto y aumenta nuestra desconfianza hacia el hecho de que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos una vez más. Muchas gracias. 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 Gracias.